Esta oportunidad que Él nos permite recibir la Palabra de Dios. Padre, te adoramos, te bendecimos. Gracias por esta oportunidad que nos permite reunirnos en esta casa de crecimiento, en este hogar, y compartir con los hermanos, Señor, la gloria y la honra es a Ti. Tenemos hambre de Ti, espíritu de sabiduría y revelación de Ti, bendito Dios. Cuando permanecemos en Ti, Señor, realmente el cielo se abre. El secreto de la vida cristiana es que tenemos que permanecer en Tu gloria, en Tu persona, en Tu amor, en Tu fe, en Tus pensamientos, en Tus emociones. Cuando hacemos eso, en ese inventario que ya tenemos, entonces se desata la vida en nosotros. Gloria a Tu nombre porque nos has dado justicia de pago por Tu sangre, nos has dado justicia de muerte por la cruz, nos has dado justicia de vida por causa de Tu obediencia. Y al tener conciencia de eso, entonces se desata la justicia de poder. Te adoramos, te bendecimos, bendito Padre. Gracias, porque hoy es palabra de fundamento, palabra sólida, que nos da una fe aguerrida, una fe victoriosa. En Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Todos esos cuatro martes vamos a estar estudiando el fundamento de la fe cristiana. Romanos 5, Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8. Yo les suplico, no se pierdan ninguno de estas meditaciones. Otra vez, no es una prédica, es una meditación, pero profunda, y nos va a dar una fe tan sólida, increíblemente. Los hermanos quieren vivir la vida cristiana sin saber el inventario que tienen. La vida cristiana se basa en algo que ya se terminó. Jesucristo en la cruz gritó, consumado es, he terminado. ¿Qué exactamente Él terminó? Entonces, los hermanos piden algo vacío, y quieren vida en suspiros, en sentimientos, en buenas intenciones, pero la vida cristiana no se vive así, sino por la fe. Y la fe se basa en algo sólido, algo terminado. O sea, cuando yo tengo ese entendimiento, mi vida cobra un valor, mi vida cobra el cielo. Otra vez, la fe, para ser fe, se basa en algo terminado, en algo ya concluido, de hecho en el pasado. Para ser terminado tiene que haber ocurrido en el pasado. Entonces, algo que está no terminado va a ser en el futuro o presente. Pero algo terminado se basa en algo pasado. Por lo tanto, mi fe se basa en algo pasado. Los tres tiempos del cristiano, en el pasado es por fe, en el presente es por amor, y en el futuro es por esperanza. Tú y yo tenemos una certera esperanza del mañana. Cristo viene, Madranata. Es una esperanza segura que tenemos. Los tres tiempos del cristiano, hermano mío, el pasado es por fe. Todo en cuanto a fe se refiere en el pasado. Nada de lo que Dios va a hacer, va a hacer en el futuro. Si es por fe, tiene que ser basada, lo recibo en el presente, pero es porque tengo fe en un pasado. La fe en el hecho libera el poder del hecho. Entonces, yo tengo fe en un tiempo pasado. Lo recibo en el presente. Yo tengo la fe que estoy sentado a la diestra de Dios Padre. Es algo pasado. Pero esa fe en algo pasado me libera una realización. Tengo la fe que tengo la mente de Jesús. Entonces, esa fe en algo pasado me libera un entendimiento. Entonces, los tres tiempos del cristiano, en el pasado es por fe. En el presente es por amor. El cristiano vive por amor ahora, relaciones, reconciliaciones, y estar pendiente el uno al otro. Bueno, bendita bendición, si tú no tienes relaciones, tú estás vacío. Nuestro verdadero tesoro son riquezas de relaciones. Seamos ricos en almas, ricos en relaciones. Para esos que venimos, Cristo nos vino a ser hijos de Dios. Nuestro presente es en amor. Y nuestro futuro es en esperanza. Esperanza es la certeza de que Dios va a hacer algo. Entonces, ¿qué es gracia? ¿Qué es fe? Gracia en el pasado. ¿Qué es el presente? Amor, ¿qué es gracia en el presente? ¿Y qué es esperanza? Gracia para mañana. Así que tú vives gracia para ayer, gracia para hoy, y gracia para mañana. Otra vez, pasado es por fe. Gracia que Dios me dio ayer. Y el mayor regalo, el mayor regalo, yo se lo aseguro, el mayor regalo es que Dios no mató a mi viejo hombre en la cruz. Mi vieja naturaleza murió. Yo nací en Colombia, pero mi viejo hombre nació en Colombia. Pero recuerde, yo soy de Sion. Ya yo dejé de ser de colombiano totalmente. Y ya yo dejo de buscar en el pasado con los psicólogos, los expertos para sanar mi pasado. No, yo no necesito ir al pasado a sanarlo. Yo celebro el hecho de que yo morí. Yo no tengo nada que ir atrás a sanar. Celebro la bendición que el Padre me crucificó a mi viejo hombre en la cruz. Y ese es el fundamento de la fe paulina. Pablo dice, sabiendo que fuimos crucificados. Y eso es esencial, eso es fundamental en tu fe. Si tú no comienzas en tu muerte, no recibes vida. La vida comienza con la muerte. ¿Cuándo? Porque tú moriste con Cristo. Cuando Cristo murió, tú fuiste crucificado. Eso es un hecho. ¿Cómo un hombre sin pecado podía morir? Tú sabías que una persona sin pecado ni una gripa le puede dar porque la enfermedad no se enseñorea sobre él. Cristo era hombre. Por lo tanto, ninguna enfermedad se podía enseñorear de él. Hasta que fue a la cruz, él nunca tuvo gripa, ni dolor. Ni dolor de espalda, dolor de uña. Él no conoció el dolor jamás. ¿Por qué? Porque no tenía pecado. En el momento que tomó mi pecado, entonces, ahí la muerte se enseñó sobre él. Y por eso que pudo morir. Ni como hombre podía morir, ni como Dios podía morir. Porque un Dios no muere. Pero la evidencia de que yo morí es que él tomó mi pecado. Al tomar él mi pecado, le mató. Entonces, la prueba espiritual y científica de que yo morí, ciertamente yo morí, es que mi pecado estuvo en él. Y de hecho, tu pecado, porque tu pecado es mío, lo mató a él. Entonces, la muerte se enseñoreó sobre él por sobre tres días. Es esencial que tú y yo basemos nuestra fe en que tú has muerto. Y al morir, ya tú moriste a la maldición, a la miseria, a la pobreza, a todo. Vamos a entrar a Romanos 7 en la tercera semana y se va a aclarar esto muchísimo, increíblemente. Entonces, ese es el fundamento de estos cuatro capítulos. Romanos 5, justicia por la sangre. Romanos 6, justicia por la cruz. Romanos 7, lo inútil de la carne. Y Romanos 8, la victoria del espíritu. Esos cuatro capítulos son esenciales para el fundamento del cristiano. Todo cristiano tiene que tener ese. Por eso que decidí grabarlo, porque es esencial, esencial para tu fe. Si tú no conoces esto, tu fe está tambaleando. Por eso yo te digo, por favor, por favor, no falte en ninguno de esos cuatro reuniones. Porque tu fe va a cobrar una fuerza, una dinamita que no te detiene nadie, nadie te detiene, honestamente. Por eso que es poderoso. La iglesia no está mendigando dinero, nada. No, esa iglesia no la para nadie, siempre y cuando conozca este fundamento. Y todo cristiano que lo sepa bien, déjame decirte, wow, es sumamente, sus emociones, sus sueños, su despertar, todo, todo. Tú vas a aprender cómo orar. Para Romanos 7, oye, la oración que vamos a hacer es tremenda. Hoy la hicimos en la mañana. Hoy oramos por una hermana, por sus riñones había poder allí. Vida, poder. Entonces, esto es el fundamento de tu vida poderosa. O sea, el justo por la fe vivirá, pero la fe tiene un fundamento. Y la fe en el hecho libera el poder de ese hecho. Entonces, vamos a creer hechos terminados. ¿Qué es lo que ya tú tienes como inventario? Tú tienes que tener un inventario de lo que ya tú tienes. Y nota los cristianos, están pidiendo lo que Dios no les dio. O están pidiendo lo que ya Dios terminó. En lugar de apropiarse y agradecerlo, están pidiendo, Señor, hazlo. Y Dios dice, ya lo hice. Señor, hazlo. Ya lo hice. Señor, ámame. Ya te amé. Señor, lléname. Ya te llené. Señor, bendíceme. Ya te bendije. Señor, ven. Ya yo vine. Entonces, es importante que tú y yo entendamos ese fundamento de la fe. Así que hoy día comenzamos con Romanos 5. Póngale como título los cuatro mucho más del cristiano. Tú tienes no más, mucho más del creyente. Romanos 5 son los mucho más del creyente. Reinando en vida por la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Qué capítulo tan trascendental para nosotros, hermanos santos, que hoy día vamos a estudiar todos estos 21 versículos, hermanos santos? 21 versículos fundamentales. El libro romano es el libro del fundamento de la fe. Entonces, por eso esos cuatro capítulos son esenciales. Comenzamos, por favor, en Romanos 5, en la Reina Valera y la nueva traducción viviente. Voy a leer ambas y así sucesivamente. Otra vez no es una prédica, es una reunión de crecimiento en la casa. Así que haga preguntas, deténganme, por favor. Y trata de hablar un poco fuerte para que el micrófono grabe. Muy bien, Romanos 5.1, nuestro inventario espiritual, dice, siendo, agregue la palabra a Romanos 5.1, siendo justificado, porque no se trata de hacer, sino de ser. Otra vez, being justified, dice en inglés. Siendo justificado. Justificación no es algo que tú haces, algo que te hicieron. Tú eres justo. Fuiste hecho justo. Es mucho más que se te dio un documento y un juez te declara, pum, 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 eres justo. No, es una transformación. Vamos a verlo dentro de un rato. Siendo justificados por la fe. Dice, tenemos paz. Lo primero que el cielo te da es paz. Shalom, 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 shalom. Increíble. El Cristo resucitado, lo primero que dice el Cristo resucitado, shalom. Porque con una sola palabra encierra felicidad. Bienaventuranza, bendición. Entonces, no pidas shalom, ya Dios te dio el shalom. Recibid mi shalom, no como el mundo lo da, yo os la doy. Dice, tú tienes la paz. Lo primero que tú tienes, yo tengo la paz del cielo. Oye, eso es tremendo. El mundo anda con pánico. El mundo anda con miedo. Los pastores tienen las iglesias cerradas. Las iglesias están padeciendo. Y tú y yo vivimos en poder. ¿Por qué razón? Porque ya tenemos shalom del cielo. Siendo justificado por la fe, tenemos. Una de las palabras importantes de Pablo es, tenemos, tenemos, tenemos. Entonces, es importante que subrayemos las palabras paulinas de esa teología tan sólida. Tenemos paz. Y cuando tú te levantas, gracias, Padre, yo tengo paz. No la pidas. Primera oración, gracias, yo tengo paz. En mi casa hay paz, bendito Dios. En mi matrimonio tengo la paz del cielo. ¿Sabes lo que estás diciendo? Shalom es importante, hermanos míos. Vivir con paz es increíble. Paz con la esposa, paz con los niños, paz con la finanza. Literalmente, tú tienes paz. Y es un regalo de la justificación. Siendo justificados, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay enemistad. Hemos sido reconciliados con Dios. Dios no está enojado. Dios no te desecha. Tenemos paz para con Dios. Y de la paz con Dios fluye la paz de Dios. ¡Wow! Otra vez, la paz con Dios fluye la paz de Dios. Porque yo tengo paz con William, fluye la paz de William. Porque estamos en su casa. ¡Amén! O sea, la paz con alguien produce la paz de ellos. Entonces, tú tienes paz con Dios y fluye la paz de Dios. Entonces, siendo justificados, tenemos paz para con Dios por medio de ti. ¿Por medio de tus esfuerzos? ¿De tus logros? ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Tú tienes una paz que es inconmovible porque no depende de ti. Depende de alguien más. Y ese alguien más no cambia. Esta mañana me decían, pastor, en la iglesia que yo voy, casi nadie toma la santa cena porque todos nos sentimos indignos. Todo el mundo se siente indigno. Pues claro que sí, porque tú estás basando tu justicia en ti. Cuando tú tomas la cena en memoria de él, no en memoria tuya. Si lo tomas en ti, tú te sientes. Siempre te vas a sentir indigno porque el enemigo siempre va a estar acusando, acusando, acusando. Pero recuerda, tú tienes paz para con Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo tú lo sientas o cuando lo creas? Cuando lo creas. Cuando lo creas. Lo sientas o no lo sientas, tienes paz. Aquí no dice en mi Biblia siempre y cuando tú lo sientas. Ahí no dice. Tenemos paz para con Dios. Lo sientas o no lo sientes, ese es tu problema. Por lo tanto, voy a alinear mi mal sentimiento a lo que dice la verdad. Mi mal sentir, mi acusación, mi condenación, yo la voy a alinear al escrito está. Siendo justificado por Jesucristo. Tengo paz para con Dios. Entonces, no depende de mis emociones. Me peleé con mi esposa, me peleé con esto. Yo lo siento mucho, mi paz no depende de la pelea de mi esposa. Mi paz depende de una condición superior por medio de Jesucristo. Y cuando yo tomo la cena del Señor con conciencia y justicia, eso no quiere decir que voy a ser sinvergüenza, sino que ahora me dará el poder para cambiar. La fe en ese hecho ahora me va a dar esa realidad de ese hecho. Ahora va a producir en mí un deseo de tratar mejor a Giovannita para no pelear con ella. Estamos, amados míos. Entonces, bien importante que esto no es justificar el mal andar. Esto no es justificar el mal camino, hermano santo. Muy bien, dice la traducción viviente. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo pasado. Hizo. No lo va a hacer. Te das cuenta que tu paz depende de algo pasado. ¿Puedes tú ir al pasado a cambiarlo? No. Entonces tu fe se basa en algo inconmovible. Hace dos mil años, más de dos mil años, Jesucristo hizo en la cruz. Por lo tanto, la paz que depende de lo que Él hizo es incomovible. No depende de lo que yo hago. Mi presente no puede cambiar mi pasado. No importa, me pongo de cabeza, el pasado permanece. Me pinto de verde, el pasado permanece. Por lo tanto, fe se basa en algo pasado. Y ese pasado me dio una paz incomodible. Ahora, voy a tomar la cena del Señor en base de un pasado. Sí, Señor, me peleé con mi esposa. Sí, Señor, no lo merezco. Pero por Cristo lo voy a tomar. Y es participar de eso, ahora me da la fuerza, el anhelo, el cambio, el deseo de hacer mejor esposo. Oye, qué tremendo esto, primer versículo, nada más. Qué tremendo, es maravilloso. Bueno, continuamos, verso 2, por favor. Por quien tenemos, por quien tenemos entrada a misión por la fe a esta gracia. En la cual estamos, ¿qué cosa? Firme. Firme. Entonces tú estás firme, istemi. ¿Qué palabra tan importante en griego? Istemi. ¿Por qué la palabra istemi es importante? Porque upo istemi es el fundamento de la fe. Istemi está así recto, verticalmente recto, una estaca vertical. Ese es istemi. Pero upo istemi resulta que es el piso que está debajo de mí. Dentro de un rato vamos a ver kat istemi. Aquí se usan todas esas palabras. Istemi es una estaca, una columna vertical que no se mueve. Y aquí dice, tú estás istemi. Por la fe, aquí dice otra vez, también tenemos entrada a misión por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Estamos firmes, hermanos míos. Este, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, que tú te glorías, esperamos una confianza, con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Eso dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, que tú tienes con alegría, oye, yo voy a participar de la gloria. ¿Dónde queda el virus? ¿Dónde quedan las malas noticias? Cuando tú tienes la esperanza de participar con alegría. Con alegría participar de la gloria de Dios. Entonces, por esa fe, la justicia, tú estás firmes en esta gracia. Pero no tan solo estás firme, sino que también te glorías en la esperanza de vos que vas a participar de esa gloria. Observa la identidad que tú tienes, hermano santo. O sea, ¿cómo vas a orar? Gracias, mi Dios, porque estoy firme en esta gracia. Hermano, hermano, en el mes de junio voy a tambalear. No, aquí no dice que tú vas a tambalear. Aquí dice que tú vas a estar histémico. No está bien. Bueno, te vendo, es cierto, hermanos míos. Otra vez, repito, el versículo 2. ¿Por quién? O sea, ¿quién es también Jesucristo? Por quien también tenemos entrada. A ti se te dio entrada. Entrada libre a la gracia de Dios. Entonces, qué maravilloso es eso. A esta gracia. Y por esa gracia, tú estás firme. Y por esa gracia, tú estás con alegría porque quieres participar de la gloria de Dios. Es bueno que leamos esto, hermano, y entendamos lo que estamos leyendo, porque es el fundamental del cristiano. Esta mañana me reuní con un grupo y me decía, pastor, llevo cristiano de años y yo nunca había sabido esto. Y dice, ¿a qué iglesia van? ¿Por qué te han robado 15 años? ¿Te robaron? Dentro de la iglesia le han robado. Es una tristeza. Entonces, otra vez, por quien estamos firmes en esta gracia. Y ahora, por esa gracia, tú tienes admisión. Por esa gracia, hermano santo, ahora tú estás firme y por esa gracia, amados míos, tú tienes la alegría de participar de la gloria de Dios. ¿Cómo es la vida cristiana? Triste, derrotado en el camino, cansado, derrotado. Oye, yo no quiero eso. ¿Cansado de caminar? Yo no estoy ni cansado. Vamos para adelante, hermanos míos. Esta mañana tuvimos células, ahora otra vez, mañana tengo más grupos. No, hermanos míos, la vida cristiana es participando de una gracia que la gracia te hace firme. Pero si tú oras estos hechos pasados, se activan. Primero tienes que entenderlo. Segundo, tienes que creerlo. Y cuando tú lo crees, se activa. Entonces, ¿qué pasa con tus edades? Tú te vuelves fuerte, ya te rujo y veneces, porque tú vas participando de una gloria, hermanos míos. Eso es trascendental. Y aquí no dice si cantas canciones románticas, aquí no dice nada de eso. Bueno, tú tienes que entender esta maravillosa. Bueno, la traducción viviente dice, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos. O sea, tú has entrado en un privilegio inmerecido. Oye, qué tremendo. Gracias, favor, favor, inmerecido. Cosas increíbles. Puertas que te abren, oportunidades. Que no son normales. Nosotros somos personas sobrenaturales. Tu finanza, Héctor, son sobrenaturales. Tus sueños, tu mal levantar, tu negocio. Mi Yolandita linda, la gracia de Dios es sobre usted, princesa. Y así sucesivamente, José, tu testimonio tan increíble, que dice este testimonio al comienzo, es increíble lo mismo. Lo que le pasó a Zoraida, oye, ya era mala noticia, y mire cómo está vivita y coleando. Ya Zoraida cumplió 16 años. Un corazón nuevo Dios le ha dado a Zoraida. Hermano, estamos en una posición de privilegio inmerecido. Eso es glorioso. Esa es tu identidad, hermano santo. Y cómo tú oras. Gracias, porque yo tengo don inmerecido. Yo estoy en una posición de privilegio, y por ese don, yo permanezco firme. Recuerda, la gracia te hace firme. No es tu esfuerzo que te hace firme. La gracia te hace firme. Y ¿sabes quién eres tú, Istemi? Rectecito, no te mueve ni virus, ni nada. Tú estás pero bonito siempre. Tú estás fuerte. Cada año tú cumples menos. ¿Cuántos años cumples? Ticinco. Tú vas comprando menos, menos. Yo cumplí 61 años hace una semana. En mi mente, 16. Lo volteé. Amén, mi maravilla. Mire, hoy hablé con mi papá. Mi papá tiene 89 años de edad. Pero tú sabes lo que me dijo mi papi. Ya va, en un mes cumple, mi papi no venda. Dice, mi hijo, con todo lo que yo pasé, yo creo que tengo como 120 años. Porque mi papi fue huérfano a los 12 años. Mi papá, abuelo Joel murió, dejando siete hijos y él siendo el mayor. Y él dio la cara por mi abuelita y por sus hermanos. Los graduó, los hizo médicos. Y él me decía, con todo lo que yo pasé, mi hijo, sin dinero, sin apoyo, sin papá, en la calle, yo creo que cumplo más de 100 años. Me decía, sí, papi, tienes mucha razón. Yo le decía, papi, estoy tan orgulloso de ti. Porque a mis ojos tú cumples 120 años. Recuerde, la gracia te hace firme. Tú no eres firme por tu fuerza. La fe en ese hecho, cuando tú lo hablas, José, se libera. Otra vez, la fe, tú tienes que creer un hecho. Ya pasó. Dios no lo va a hacer. Dios lo hizo. Entonces, cuando tú lo crees y lo... Primero lo entiendes, luego lo crees en ese orden. Primero lo entiendes, luego lo crees y luego lo oras. Y no lo oras en el pasado, lo oras en el... Perdón, no lo oras en el futuro o deseando, sino en el pasado. Gracias porque yo estoy firme. Gracias porque yo estoy entrado en un don inmerecido. Soy privilegiado y estoy firme. Y esas son oraciones que el Espíritu Santo enseguida, en milisegundos, es demasiado demorado. Yo hice una oración de esto para la situación que le expliqué al comienzo de mi cuñada. Y eso fue cielo abierto instantáneo. Instantáneo. Hermano, esto funciona. Y el problema es que la mayoría de cristianos no se le enseñan esto. Y viven con miseria, débiles y no están firmes. Y ya nada más hemos leído dos versículos. Por eso que es importante. El diablo no quiere que tú sepas este fundamento. Y cuando terminemos Romanos 8, oye, leones aquí. Leones, literalmente. Esta mañana estaba ese Fernando que quería predicar, el otro, la hermana. Eso era vida. Y el Espíritu Santo vino en la reunión. Y la gente decía, yo nunca he escuchado algo semejante. Tú te vuelves león, hermano santo. Eso es, es trascendental. Cambia la finanza tuya. Cambia la salud. Cambia tu generosidad. Como pastor, usted se ha dado cuenta que yo no le pido dinero a nadie. Usted se ha dado cuenta cómo pedimos las ofrendas. Es que ni un milisegundo. Y esa es una generosidad, eso es una abundancia en todo lugar. ¿Por qué razón? Porque conciencia del cielo libera la generosidad del cielo. Es maravilloso lo que está pasando. Y sigamos en esto, en esto, en esto, en esto. El fundamento de la iglesia es esto que estoy enseñando. Bueno, continuamos, amados míos. Estás aprendiendo que ya tienes esa fe. Entonces, ahora la estás entendiendo y ahora la vas usando. Pero la medida de la fe, ya Dios te la dio. Dios te dio esa medida de fe, ya la tienes. Pasa que te hay que despertarla. Ya tú tienes esa fe, hermoso José. Tremendamente. La victoria que Dios te ha dado es increíble. Estoy orgulloso de ti. Amo tu vida, anhelo verte. Ya nuestra iglesia no es igual sin ti. Porque uno ama a los hermanos. Uno extraña a los hermanos. Pero te digo, la medida de Cristo, de la fe de Cristo ya está en ti. Entonces, ahora la estás entendiendo, la estás creyendo y la estás activando. Entre más activa lo que ya tienes, más se desata lo que ya tienes. Por eso se llama inventario de lo que yo tengo. Aquí tengo 10 dólares. Yo no puedo decirle que tengo 100. ¿Por qué? Porque tengo 10. Yo no puedo poner en el libro que tengo 15. Porque tengo 10. Inventario es poner algo que ya tengo. Entonces, en el inventario, tengo gracia. En el inventario, tengo firmeza. En el inventario, tengo paz. Yo oro en base de un inventario. Creo un inventario. Tengo que entender el inventario. Y cuando yo vine a este país, yo nunca había visto un dólar. Siempre era pesos colombianos, pesos colombianos, etc. Cuando llegué, yo miré el billete y lo... ¡Wow! Primera vez que veía un dólar. Un dólar. Estaba asombrado. Cuando comencé a trabajar, me dieron mi cheque, mi 120 dólares, algo así. No lo quería ni gastar. Bueno, lo mismo. Se me ha dado algo que me quedo. ¿Y cómo hago esto? Me quedo asombrado. Tengo gracia. ¿Y qué es eso? Lo tengo, pero no sé cómo hago. Se te dio una fe, pero no la entiendes. No la usas. Se te dio algo glorioso que se llama el inventario del creyente. Continuamos, amados. Verso 3. No, prefiero leer el verso 2 de regreso, porque es sumamente importante. El verso 2 en la traducción viviente dice, Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos. Ese isstemi, ahí está, permanecemos. Estamos en ese lugar de don inmerecido y por eso que tú estás, mire, como está acá. La palabra isstemi es sumamente importante para la fe cristiana. Porque, a ver, isstemi es hecho recto. Upo isstemi es lo que me pone debajo, el cimiento. Cap isstemi, haber sido traído, porque yo no era isstemi, yo estaba tirado. De hecho, no era ni estaca. Ahora soy un árbol. Yo era tirado podrido. Pero él me trajo y me hizo catisstemi, yo fui traído. Fui hecho, lo vamos a ver en este momento. Por el pecado de Adán, yo fui catisstemi, pecador. Por la justicia de Cristo, yo fui hecho justo. Guau, qué palabra tan importante para mi vocabulario de la fe. Y la vamos a ver en tu momento. Bueno, continuamos. Verso 3, por favor. Dice, y no solo esto, o sea, que si eso fuera poco, o sea, lo que ya Dios dio en versículos 1 y 2, como si eso fuera poco, y no tan solo esto, sino que también, o sea, ese también va a agregar, nos gloriamos. O sea, tú te jactas. Guau, tú te glorías, tú te alegras. Imagínense, sino que también nos gloriamos a hacer alarde en las tribulaciones. Viene una tribulación y tú te haces alarde en las tribulaciones. Viene un problema porque van a venir, ahora tú te vas a hacer alarde en esa tribulación. Cuando venga, te como como pan. Tú no eres nada delante de mí. ¿Cómo la pandemia? Honestamente, nosotros nos reímos de esa pandemia. El cristiano tiene que reírse porque dice, nada malo tocará tu morada. Yo anoche estaba acostado y escuché un ruido tan fuerte. Y despierto, oye, qué tormenta. Parecía el fin del mundo. Ese cielo estaba que reventaba. Eso no era agua, eso era leche. Eso no se veía. Era blanco, blanco. El cielo tronaba. Era horrible. Yo me levanto, me digo en la ventana. Qué cosa es. Que era horrible. Y yo me fui a la puerta de mi casa. Ya te dije. Yo salí. Ya te dije. Tú no tienes derecho aquí. Yo le fui. Tú no tienes derecho en mi casa. Y nada se inundará. Y nada habrá daño. Luego me fui hacia atrás. Ya te dije. Tú no tienes derecho. Haga lo que hagas. Tú no tienes derecho. Tú estás firme. Tú tienes que orar de esa manera. Recuerda la prédica del domingo. ¿Por qué los hombres no hablan? Entonces, el hombre piadoso habla con justicia. Eso es lo que tú y yo dices. Y no tan solo esto, sino que también nos gloriamos, nos actamos, hacemos alarde. Oye, qué cosa tan seria. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, me detengo. No es la prueba en sí mismo, sino la fe aplicada. Wow. O sea, ¿qué es lo que produce paciencia? Es la fe aplicada. Porque la tribulación es una oportunidad para aplicar la fe. No es el dolor, dolor, te adoro. Cáncer, te adoro. Problema, te adoro. Yo no adoré el tumor de mi hijo Brian en su cabeza. En ningún momento yo adoré ese tumor. Ni le agradecí. Pero en la prueba que vino, yo me pude hacer alarde. Yo literalmente, tú no eres nada delante de mí. Yo soy señor sobre ti. De hecho, en el día del padre, mi hijo puso una foto donde yo lo tengo con la cabeza así. Y dice, papi, hoy estoy vivo. Pues sí, tú estás vivo por la fe de tu papá. Me decía, estuvimos el domingo en su casa, nos abrazaban los niños. Los niños hicieron una piedra y cada uno puso la mano, el pie y la solicificaron y me regalaron cada uno. Bueno, pero mi hijo dice, papi, se les da la grima. La fe tuya. Entonces, tú y yo hacemos alarde. Nos gloriamos aún en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque tú tienes una fe que mueve montañas. Dios nos te llamó para estar enfermo, para estar padeciendo. Tú eres un león. Traemos el cielo en la tierra. Y no permita que nada que llegue a tu casa se quede. Tú gobiernas tu casa. Y te apoyas con la fe de los hermanos. No contamos a todo mundo, pero tenemos ciertas personas íntimas. Apóyame en esto, por favor. Apóyame en esto. La mamá de Berta, ella estuvo orando por, ella está en México bastante grave. Ella me llamó anoche llorando, oré por Berta, oré, bueno. Yo en la mañana oré en la célula. Pero alguien le dijo, mira Bertita, el pastor oró por ti, por tu mami. Y Bertita me llama, me escribe, pastor, gracias, gracias por orar por mí. Gloria a Dios por eso. Pero tú te acompañas de alguien fiel, que te apoye en oración. Para tú jactarte, gloriarte en la tribulación. Bendito sea el Dios de los cielos. Aleluya. Página, perdón, versículo 4, perdón. Versículo 4. Y la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza. O sea que tú vas desarrollando resistencia. Tu fe se está haciendo fuerte. ¿Cómo se hacen las plantas fuertes? Por el sol. El sol hacen que ellas crezcan para abajo. Hasta que me acuerdo, porque cuando yo estaba en Cuba, me dieron la... Bueno, me dieron visa para venir por acá, pero como yo era médico, me detuvieron cinco años ya castigado. Y yo decía, Dios, dame paciencia en esto, porque dame paciencia. Y cada vez que yo pedía paciencia, venían más pruebas. Yo decía, no te pido más paciencia. Yo te pido el paz en mi corazón. No te pido más pruebas. ¿Eso es cierto? Sí, exactamente. Y es cierto. Ese es cierto. Porque la resistencia, la prueba, hace que tú desarrolles fe aguerrida. La prueba hace que tú desarrolles fe aguerrida. Tienes la fe, pero ahora es fe aplicada. Estamos, amados. Entonces, tú tienes fe aguerrida a través de aplicar la fe en medio de la tribulación. Todos vamos a pasar pruebas. Porque Dios en su amor quiere que tú apliques tu fe. Todo el mundo. Y eso se llama fe aplicada, fe aguerrida, fe de fuego. Lo que le pasó a Yodalis en el trabajo, wow, qué testimonio. Ella aprendió la obra terminada, muy bien, ahora hay que aplicarla. Digamos que yo te enseño a ti 5 más 5, 10, 10 más 10, 20. Muy bien, pero si no vas a la tienda y lo aplicas. ¿Dónde es que él lo aplica? Cuando vas al mercado. Y tú vas pagando, o vas al restaurante, tú haces los números allí. Entonces, lo mismo sucede con la fe. Aquí aprendes la obra terminada. Pero cuando sales de acá, es cuando la vas a aplicar. Y a cada quien le va a Dios permitir una prueba, no para destruirlo, sino para aplicar. Entonces, tú te glorías en eso. Lo mismo pasó con la bella Yodalis. Y mire qué tremenda victoria que Dios le dio a ella. Y así a cada uno, a mi amada Zoraida. Y hoy te estoy muy nervioso porque ella estaba bien tranquila. Y yo también. Y nos dijeron, tiene un 1%, el 99% de la arteria está cerrada. Hay un 1%. Aún nosotros tratando de meternos ahí, podemos cerrar completamente. Y ahí se acabó la historia. Wow. Y le dije, bueno, señor, está en tus manos. Miren, mira esto lo que está sucediendo. Y está muy tranquila. Y está muy tranquila. Y cuando la metieron con ella, estaba sentadito allí, en mi teléfono. Y yo sabía que el doctor iba a salir y me iba a decir que estaba bien así. Gloria a Dios. Qué lindo, ¿no? Bendito es el nombre del Señor por esta tan grande bondad. Bueno, amados míos, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza. Ahí está. O sea, la fe aplicada ahora produce mañana. O sea, la fe aplicada del pasado produce un mañana con esperanza. Porque dice, wow, ¿ese es el Dios que yo tengo? ¿Que es victorioso? Ahora, la fe de ayer produce una esperanza para mañana. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Oye, aquí hay varias cosas que se acuerden. Primero, el amor de Dios ya fue derramado. Ah, mamé, Señor. Ay, ya te fregaste. No, no. ¿Por qué no siento el amor de Dios? No. Por fe, el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. Cuando tú lo crees y lo confiesas, el amor de Dios ha sido derramado. Mire, yo me levanto, mi amada Patricia, en la mañana. Yo le digo, Señor, gracias. Yo soy muy amado. Le digo, lo primero. Le abro mis ojos. Gracias, mi Dios. Soy muy amado. Yo no pongo mis pies en el piso todavía. Y yo lo primero que digo, Padre, soy muy favorecido. Yo tengo tu amor. Tú me has amado abundantemente en mí. Qué tremenda bendición. Entonces, el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. En mi corazón. Por eso que la esperanza no avergüenza, porque hay un amor. Recuerda, el amor determina mi esperanza de mañana. Cuando yo tengo amor presente, mañana es bueno. ¡Wow! Otra vez. Cuando yo tengo amor presente, mañana es bueno. Esperanza es mañana. Amor es presente. Yo tengo amor presente. Junio es bueno. Tú tienes que tener conciencia, Héctor, del amor presente. El amor tuyo ha sido derramado en mi corazón. Tú vas en la mañana, te levantas, vas directo a tu trabajo. Gracias, tu amor ha sido derramado en mi corazón. Y yo te digo, ese día, ángeles van delante de ti. O sea, su amor ha sido derramado en nuestros corazones, amados míos. Otra vez, hermano, dice, su amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí habla de dos cosas que se te dio. Yo te voy a preguntar. Siempre he oído y he orado también así que, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Amén. Así, hermano, le damos al Espíritu Santo sobre mí. Pero ahora aquí estoy viendo, y he leído esto varias veces, pero nunca he entendido así, que ya me fue dado. Entonces ya no tengo que estar pidiendo que me llene ni nada. Que te llene. Ya me llenó, ya me dio. La fe en ese hecho, el Espíritu Santo, gracias, yo tengo tu Espíritu. Amén. Nota cómo tu fe ya cambió por un solo versículo que notaste, observaste, entendiste, lo crees y lo activas. El resultado es increíble. El resultado es increíble. Gracias, tu amor ha sido derramado en mi corazón. Gracias, porque tu Espíritu se me ha sido ya dado. Yo tengo tu Espíritu, yo tengo tu Espíritu, bendito Padre. Años, Señor, dame tu Espíritu. Señor, dame tu Espíritu. Señor, dame el don de lengua. Señor, yo siempre pedía en el futuro lo que ya Dios me dio abundantemente. Y por no creerlo, no se activaba. La fe se basa en algo terminado. Y comenzaba yo, ya cambié mi oración. Gracias por tu Espíritu dentro de mí. Gracias, Padre Santo, soy sellado. Gracias por el amor abundante. Lo creo, bendito Padre. Y yo no lo sentía. Me estaba hasta triste. Sobre todo cuando te sientas triste, cuando te sientas abandonado, es cuando más tienes que creerlo. Cuando te sientas no aceptado, recuerda, tú tienes paz para con Dios. Cuando tú no te sientas aceptado, es cuando más tienes que creerlo. Cuando tú sientes que Dios está lejos de ti, que Dios te odia, que Dios no te ama, que Dios te desechó, y que Dios ama al pastor Joel, pero a ti no te ama. No, 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 lo sientes, es mentira, eso no viene de Dios. Es una mentira el diablo. Porque tanto el pastor Joel como tú, lees por fe. Entonces cuando venga ese mal sentimiento, no viene de Dios. Te estás acostumbrado a recibirlo. Ese día, no, ya no tienes más derecho en mí, ya no te voy a incubar más. pasa de cuando uno lo cree y lo confiesa con la boca es cuando se activa nada más si tú hablarlo en alta voz no voz pasiva voz alta es un principio de romanos 10 que dice con el corazón se cree para justicia más con la boca se confiesa para activarlo para salvación es un principio de la fe con el corazón se cree para justicia más con la boca se confiesa para salvación entonces con el corazón lo creo amén tengo tu amor derramado abundantemente dentro de mí amén pero tengo que confesarlo yo Joel soy muy amado tengo tu amor derramado dentro de mí gracias por tu espíritu que ha sido derramado abundantemente tengo tu espíritu y me glorio entonces por la tengo esperanza mañana es mejor recuerda el amor derramado hoy te da esperanza para mañana eso es importante 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 por eso que el cristiano tiene que saber sus tiempos el amor derramado hoy es esperanza para mañana por eso como va a ser tu esperanza depende como tú has creído en el amor por eso que tú es gente optimista gente que quiere conquistar oh ha permanecido en el amor la gente que no ha creído en el amor mañana no le va bien tú tienes que creer que eres muy amado que su amor ha sido derramado dentro de ti oye eso es trascendental y que el espíritu santo se te fue dado yo pedí igual que tú pedía ven señor lléname lléname y nunca nada nada cuando dejé de orar eso y comencé a cambiar poníamos cuando entendí creí y hablé vino el don de lenguas si voy en un automóvil voy en un tren un subterráneo voy en un avión que tengo gente al lado oro en silencio en pasito de hecho yo oro mucho en lengua mucho en lengua Giovanna ni me siente voy manejando íbamos para la vacación en Orlando mi verano estaba al lado y ni se daban cuenta que yo estaba orando en lengua y la gente no escucha pero yo estoy hablando en voz alta por dentro ahora cuando no hay nadie ahí si levanto la voz cuando yo iba a la cárcel a visitar los presos yo decía tú tienes que gritar ¿por qué? le explicaba el por qué ponte una almohada porque dice clama a mí y yo te responderé no dice suspírame así que no dice suspírame o o o piensa por dentro dice clama es una voz en alto clamar al Señor con toda la fe clama a mí y yo te responderé bueno gloria a Dios por eso hermanos míos versículo 3 otra vez y no solo esto sino que también nos gloriamos nos actamos hacemos alarde en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce una resistencia produce paciencia tenemos que tener mucho cuidado con esos versículos por el transfondo católico que arrastramos mucha gente cree que el sufrimiento es lo que produce no nosotros no alabamos el sufrimiento en sí mismos sino que en medio del sufrimiento en medio de la prueba demostramos una fe y eso es importante por eso que nos gloriamos en medio de la prueba y no por fortaleza sino por la en medio de la debilidad cuando somos débiles entonces somos fuertes ¿por qué es importante eso? porque en la debilidad es que se expresa la gracia de Dios cuando no tenemos nada de alarde en nosotros pero nos gloriamos en Él nos actamos en Él hermano santo dice también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades no por enfrentar las pruebas y dificultades sino en medio las pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia resistencia o paciencia es la gracia aplicada es la fe aplicada verso 4 y la paciencia produce prueba y la prueba produce esperanza que tremendo así que el amor de hoy la fe de hoy produce una esperanza para mañana porque he visto como Dios ha sido fiel todos estos años hermano santo mañana tengo confianza o sea la fe de ayer y el amor de hoy me da una esperanza para mañana porque he visto la fidelidad de Dios de hecho uno de los himnos favoritos míos es oh tu fidelidad cada vez que canto ese himno no lo puedo resistir ¿por qué? porque he visto la fidelidad de Dios Dios es fiel y cuando confiamos en su verdad nos hace estables eso es una de las palabras importantes de la palabra emet donde es verdad nos hace estable nos hace firme porque es algo confiable la verdad de Dios es una roca confiable la traducción viviente el versículo 4 dice y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter desarrolla fortalece nuestra esperanza segura de salvación que tremenda traducción firmeza de carácter esa es la firmeza ese carácter esa estabilidad cuando un hermano vive por fe es una persona confiable es una persona estable cuando una persona no es estable cuando tiene sus raíces en el mundo valores del mundo sentimientos del mundo carácter del mundo eso no es estable nadie que 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 viva según el mundo es estable de hecho Pedro dijo yo voy a dar mi vida por ti lucía estable parecía estable cuando vino a la hora del pueblo no no pudo ahí vemos claramente solamente una persona que vive por fe es estable hermanos míos que guardémonos de la jactancia en nosotros pero en las pruebas nos jactamos del Dios que tenemos porque Él ha sido fiel bueno versículo 5 amados míos seguimos nuestra esperanza nos da una alegría mira lo que dice el versículo 5 y la esperanza no avergüenza porque la esperanza no avergüenza toda persona que tiene mañana seguro y es una es un mañana que no será avergonzado mi mañana es seguro yo tengo 61 años de edad ahora mismo hermanos santos y en el nombre de Jesús mi esperanza no avergüenza 62 63 64 80 90 los años que Dios me permita vivir si en lo que Dios permita hermanos mi papi tiene 90 años en este mes mes de julio y mi papá está tan fuerte como un roble ahí vi videos que está arreglando bicicletas todavía tremendo 90 años de edad y es un roble bueno y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado otra vez volvemos a ese secreto que es el amor el amor es la revelación del Padre otra vez que es amor es el Padre siendo revelado lo repito que es el amor no es sentimiento no es emociones si tú defines amor en la tierra tú estás en tierra movediza en fango lodo pozo sin fondo vacío amor tiene que comenzar en el centro en Dios de hecho todo valor nuestro toda valía toda fortaleza el centro es Dios si nosotros no definimos amor cuando yo digo que es amor y tú no piensas en el centro en amor tú no conoces el amor por lo tanto vas a ser sacudido defino amor es el Padre siendo revelado y este versículo 5 es muy importante para nosotros dice y la esperanza no avergüenza porque la esperanza no avergüenza es decir mi mañana no me avergüenza yo no quedaré avergonzado mañana ¿por qué razón? ¿por qué razón no quedaré avergonzado mañana? porque dice la razón no es el seguro social no es el montón dinero acumulado no la esperanza no avergüenza porque la razón es el amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu de Dios que nos fue dado aquí afirma algo glorioso el Espíritu de Dios ya nos fue dado y ese Espíritu ha derramado abundantemente tanto amor que ya no entra más amor en nuestro Espíritu no hay más capacidad de amor el amor de Dios que es tan insondable infinito aquí dice que ha sido derramado en mi Espíritu yo me tengo que detener allí porque la gente anda mendigando la gente anda rogando por amores y la gente anda en sentimientos de amor migajas de amor y por eso que tú lo ves vacío la fe en este hecho te libera un gran poder otra vez la fe en este hecho este hecho es una unión el amor de Dios tan infinito ya ha sido derramado abundantemente en mi corazón por su Espíritu no se me dio por gotita no se me dio ni siquiera un balde no se me dio ni siquiera una piscina hermano ni ríos es incontenible toda la magnitud del amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por su Espíritu la razón de por qué mi mañana es seguro y no me avergüenzo es porque tengo conciencia de un amor así que ya tengo un hecho este es un inventario y el cristiano vive con inventarios del cielo si tú quieres vida poderosa en la tierra tú tienes que tener un inventario de unión en el cielo y la fe en la unión libera la comunión quieres reino en la tierra tú tienes que tener un inventario seguro en el cielo en el cielo en ese lugar en mi espíritu hermano cielo y mi espíritu es el mismo lugar mi espíritu está en el cielo esa dimensión incomprensible para la mente incomprensible para medidas superficiales para medidas de volúmenes para medidas de tacto hermano santo medidas de temperaturas no cabe esa medida tú tienes que desechar esas medidas son para la tierra son medidas para el alma está bien pero no para el espíritu el cielo y el espíritu es uno el trono y mi espíritu es uno el espíritu de dios y yo es uno el amor de dios y mi espíritu es uno entonces ha sido derramado insondablemente infinitamente abundantemente sin medida no se puede terminar hermano santo así que cuando yo le escribo a mi esposa yo te amo con el amor de mi espíritu es un amor significativo verdadero profundo real entonces y es la manera en que yo la amo y por eso que mi mi confianza mi esperanza de mañana es seguro es seguro hermano santo eso es maravilloso glorioso para nosotros amado santo por eso que mi mañana es seguro repito por qué razón porque el amor de dios ha sido derramado por lo tanto hay tantos cristianos dámame derrama canciones de amor ven señor llena este lugar yo lo siento mucho Dios no está interesado en llenar ningún lugar ya Dios está interesado en que yo crea que ha sido derramado el lugar está cantando ya en este lugar gracias porque tu amor está abundantemente en mi corazón eso es verdadera canción y eso es verdadera fe y eso sí que trae seguridad enséñale a una iglesia que ya el amor de dios está en nosotros y tú vas a ver que esa iglesia se vuelve con una esperanza segura y cuando somos poderosos cuando nuestra esperanza es segura es tremendo necesitamos eso perdón así que que tremenda bendición bendición en esto hermano santo y esa esperanza no acabará en desilusión dice la traducción viviente pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor tremendo y sabemos que no acabará nuestra esperanza en desilusión cuando tú sabes que esta esperanza no acaba en desilusión cuando el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones y eso es un hecho cree toma ese inventario por eso que el cristiano tiene que tener una conciencia de inventario pero nos levantamos vacíos andamos vacíos y el mundo está plagado de vacíos y se las arregla por doquier para llenarnos de vacíos las noticias vacías la incertidumbre del mañana mira ahora con los heridos la incertidumbre del mañana ¿cuál incertidumbre? si tú tienes una esperanza segura sin desilusión tú tienes que tener ese inventario y esto no es sugestión esto no es metafísica es una realidad gloriosa bueno continuamos amados verso 6 porque Cristo cuando éramos débiles a su tiempo murió por los impíos escúchame yo quiero corregir la reina valera es más que de débiles incapaces repito porque Cristo cuando éramos incapaces en nosotros mismos totalmente inútiles totalmente depravados a su tiempo murió por los impíos así que yo no era débil solamente yo era totalmente depravado en mi espíritu no había capacidad para buscar a Dios mi espíritu era incapaz de percibir la gloria de Dios mi espíritu era incapaz de buscar a Dios así que porque Cristo cuando yo era incapaz e inútil totalmente depravado para buscarle a su tiempo murió por mí cuando llegó el tiempo en la cronología de Dios a su tiempo de debido Cristo vino a la tierra se encarnó y murió tomó mi lugar derramó su sangre y me dio su total obediencia a las tres justicias que ya hemos repasado a su tiempo murió por mí por los impíos que palabra tan fea una palabra sin Dios impío una palabra sin sin virtud alguna sin Dios alguno hermano santo la traducción viviente cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores así que Cristo cuando yo era si yo era totalmente depravado y totalmente inútil y era aún así escogió morir por amor recuerda por amor del Padre Cristo es la demostración del amor del Padre el que me amó fue el Padre y Cristo lo demostró cuando Cristo estaba muriendo el Padre estaba revelando su amor si yo no veo el amor del Padre en la cruz yo no tengo un amor yo no tengo un corazón mi corazón está totalmente depravado todavía no conoce la salvación por lo tanto mi amor tiene que comenzar al ver que el Padre demostró su amor a entregar su propio hijo por amor a mí aún siendo yo depravado aún siendo yo totalmente inútil ajeno lejos extranjeros hermanos verso 7 ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno Dios nos guarde pero debido al caso si se ve el caso yo creo que voy a entregar mi vida por mi esposa yo creo que puedo entregar mi vida por mis hijos no tengo la menor duda si se da el caso yo daré mi vida felizmente por mi esposa y por mis hijos pero aquí dice alguno osara dar su vida por un justo hermano por el bueno la traducción viviente ahora bien casi nadie se ofrecería morir por una persona honrada aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena mi vecino está al lado ah bien yo lo estimo pero yo no creo que voy a dar mi vida por él lo siento ahí están cien vecinos a mi alrededor yo no creo que voy a dar mi vida por ellos los estimo voy a trabajar para ellos voy a orar pero no creo que voy a dar mi vida por ellos seamos honestos aquí dice alguno osara inclusive dar su vida por algún justo bueno verso 10 mas Dios muestra su amor otra vez ahí está la demostración no es sentimiento son hechos hermano que nos que nos definen a nosotros si yo no defino amor en esto mi amor está torcido esto fue lo que me ha cambiado a mi esos son los juicios de Dios el mayor juicio de Dios es la cruz por lo tanto la cruz es la que define mis valores hermanos mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores totalmente depravados totalmente hermano ajeno inútil Cristo murió por nosotros que tremendo hay que vivir del cielo esto es importante esta definición hermano santo el que no comienza con el amor de la cruz jamás arreglará su amor otra vez el que no comienza con el amor de la cruz jamás arreglará su amor estamos tratando un caso de un hombre que tiene tres mujeres tres hijos oye que tremendo por doquier daño destrucción ese bendito tiene que ir a la cruz nunca y ha ido a la iglesia mil años sin embargo no conoce el amor de Dios y si no arregla va para la siguiente mujer el cuarto cuarta mujer cuatro hijos y así sigue ¿por qué razón? porque el pecado es tan depravado el corazón es tan malo y cada tonta cree el amor que este sinvergüenza le dice así que que tremendo esto hermanos otra vez más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros pero Dios mostró el amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos éramos pecadores así que ahora encontramos el primer mucho más recuerda que hablamos del inventario el cristiano necesita tener un fundamento los mucho más yo te quiero mostrar el primer mucho más en el versículo 9 se encuentra hermano santo que tremenda bendición esto hermanos míos los mucho más reinando en vida debido a ahora que tenemos un inventario glorioso en los mucho más primer mucho más salvos de la ira es decir salvos de la condenación dice pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira de la condenación otra vez si estando enemigos Cristo murió por mí y el Padre mostró su amor a través dando de su Hijo ahora ya estando ya justificado por la sangre eso es importantísimo hermanos míos ¿por qué? porque justificado la posición de reconciliado posición de aceptación posición de para poder recibir posición de haber sido filiación es decir adoptado como Hijo de Dios posición de ser sentado a la diestra de Dios posición de haber sido bendecido con toda bendición en lugares celestiales repito tú no puedes cobrar las bendiciones del cielo en la tierra tú tienes que estar en el cielo por eso que oramos desde el trono pensamos desde el trono sentimos desde el trono juzgamos desde el trono es decir tenemos que tener los pies en la tierra amén mi cuerpo en la tierra pero toda mi vida es desde el trono así que mucho más estando ya justificado por su sangre en su sangre por él seremos salvos de la ira así que tú y yo no tenemos absolutamente ni una gota de ira en el jesamaní Jesús tomó aquella copa horrenda y no dejó ni una gota fuera él tomó absorbió toda la ira de Dios él sufrió las tres muertes muerte espiritual que es separación eterna de Dios separación de la gloria separación de la presencia esa es muerte espiritual luego muerte del alma que es sed por más que yo trabaje por más que yo logre siempre termino con sed por más que yo me case con la mejor supermodelo yo tengo los más diez mil diez mil hijos quedaré con sed por más dinero que yo tenga lo más hermoso y atractivo que yo sea siempre quedaré con sed fue Elvis Presley el gran rey del rock and roll quedó con sed la diva de la música esta se me escapa la diva del cine la Marilyn Monroe también quedó con sed por eso se suicidó y así todos esos reyes del sistema mundo quedan con sed así que que es muerte del alma que yo tengo sed y en la cruz Jesús dijo tengo sed ¿por qué? porque él tiene que sufrir esa sed que da el mundo probamos el mundo y nos deja con sed probamos el sistema del mundo y nos deja con sed Cristo sufrió esa segunda muerte y obviamente cuando Cristo reposó su cabeza en el madero entonces ahí yo puedo reposar mi cabeza en el pecho del padre porque él puso su cabeza en el madero en la maldición yo no tengo que vivir de esa manera yo tengo una una un derecho al reposo por eso que dice estando más mucho más justificados mucho más por favor observa mucho más ese es el inventario somos justificados en su sangre es decir tú tienes derecho derecho ahora es tu derecho por la sangre que tremendo tú tienes acceso a esa bendición en el cielo no tenemos condenación y que la condenación salvo de la ira condenación es la medida continua en el mundo que siempre estamos incompletos no importa lo que hagas estoy incompleto no importa que yo ore ayuno el diablo me dice eres incompleto no importa lo que haga en la tierra la ley me dice eres incompleto pero en la sangre soy completo oye que tremendo es así que ya no hay ira el padre no tiene ira sobre mí que maravillosa esta declaración este secreto tan glorioso la traducción viviente dice entonces como se nos declaró justo a los ojos de Dios por la sangre de Cristo con toda seguridad él nos salvará de la condenación de Dios así que no tenemos condenación nunca jamás Dios no cambiará y es por la sangre eso es un eso es algo glorioso 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 justo ayer estábamos en una reunión en hacerlo de crecimiento y un hermano de otra iglesia dice hermano Joel yo no me quiero divorciar jamás porque yo no quiero perder la salvación wow que concepto tan errado que concepto luego dice yo tampoco dejo de desmar yo no quiero perder la salvación wow yo creía que nosotros lo hacemos todo por el amor y no por miedo y por el mujer eso es una atadura eso es religión y eso es atadura déjame decirte cuando el Padre nos engendró nos engendró una vez y para siempre la obra de Cristo no la pisotemos es la sangre tan valiosa nada que nosotros hacemos siempre y cuando es real que he sido lavado por la sangre no lo puede quitar no toda persona que va a la iglesia es cristiano no toda persona que muestra la oración de arrepentimiento y no toda persona que se bautiza es justo no son actos y podemos hacerlo todo el mundo sin embargo no todo el mundo que se bautiza es cristiano y no todo el mundo que levanta y va al púlpito arrepentido llorando es arrepentido solamente Dios sabe esto y si da muestra verdadera pero cuando una persona es verdaderamente salvo verdaderamente salvo por la sangre es engendrado es engendrado por el espíritu dice dice en capítulo del evangelio de Juan capítulo 1 verso 12 dice a los que creyeron en Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios oye cuando pierdes eso si fuiste engendrado por Dios yo nunca he perdido el engendramiento de mi padre mi papá y mi mamá se unieron y me engendraron cuando lo perdí ¿sabes cuándo lo pierdo? cuando muero solamente cuando muera pues si me porto mal lo pierdo si me porto bien lo pierdo el engendramiento de mi padre siendo mi padre tan finito y criatura y yo no pierdo su engendramiento cuanto menos el engendramiento por el espíritu así que esto es una licencia para pecar pero si es realmente seguridad así que estamos justificados no tenemos ira jamás 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 eso es glorioso amados míos que tremendo repito la traducción viviente entonces como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios así que el primer mucho más es no tenemos condenación no tenemos ira hemos sido reconciliados bueno entramos al segundo mucho más en el versículo 10 justamente en el versículo siguiente porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su por su vida otra vez mucho más estamos ya reconciliados somos salvos por su vida así que la vida resucitada de Cristo la vida sobre de Cristo ahora nos salva cada vez nos anda salvando 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 continuamente mucho más nos guarda a los que somos hijos de Dios hermanos míos que tremendo esto la traducción viviente dice pues como nuestra amistad con Dios quedó reestablecida reestablecida una vez y para siempre y Dios escogió nunca enojarse por más que yo desobedezco por más que yo me desvíe por más que yo sea terco Dios no puede enojarse porque Cristo tomó la ira pasada presente y futura mi amistad con Dios quedó reestablecida que tremendo yo tengo siete nietos muchos de ellos se portan mal yo le quito la amistad jamás jamás siendo abuelo los amo los voy a corregir le doy pao pao pero no les quito mi amor ellos saben por eso que vienen continuamente quieren quedarse con nosotros porque saben que mi amor siendo yo criatura de esta manera hermano santo cuanto más el Dios infinito nuestra amistad con Dios quedó ciento por ciento restablecida hermano dice por la muerte de su hijo cuando todavía éramos sus enemigos con toda seguridad seremos salvos por la vida de su hijo que maravillosa seguridad tú y yo tenemos amados míos bendita gloria hermano santo bueno verso verso 11 y no solo esto sino que también nos gloriamos aquí encontramos esa palabra otra vez nos actamos hacemos alarde en Dios fue el Señor nuestro Jesucristo tú no haces alarde en ti jáctate en Dios jáctate en tu padre jáctate en su reconciliación jáctate en el cuidado en jactarte en ti en ti no hay nada que otra vez somos salvos en Cristo en él en él en él eso es muy importante así que y no solo esto como si eso fuese poco o sea que no hay ira y nuestra amistad ha sido restablecida nuestra reconciliación ha sido estable y no solo eso como si eso fuera poco sino que también nos gloriamos ahora no tan solo estamos reconciliados sino que también nos gloriamos nos actamos en Dios por Señor nuestro Jesucristo por quien hemos recibido ahora la reconciliación observa otra vez otro inventario esta es otra realidad que tú y yo tenemos y pocos creyentes basan su oración en inventario quieres cambiar tu modo de orar ora en base de inventario le pasa estas notas toma estos versículos escucha esta meditación por favor ahora no me pidas notas porque aquí no estoy escribiendo estoy hablando mi corazón así que no me pidas notas porque no tengo notas además estoy leyendo directamente de la Biblia hermano Santo bendito es el nombre del Señor y no solo esto sino que también nos gloriamos nos actamos hacemos alarde en Dios por nuestro Señor Jesucristo por quien hemos recibido ahora la reconciliación otra vez recibiste un inventario recibiste recibiste no lo pida Señor dame Señor oye cuando por favor bueno traducción viviente así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios gracias gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios así que alégrate esto tiene que cambiar nuestra nuestra nota tenemos valores de la tierra y lloramos por los valores de la tierra perder un cheque perder de esto lo otro y andamos llorando llorando por cosas que se pierden cosas podridas cosas que se pueden robar cosas que se pueden podrir se pueden apolillar se pueden oxidar y no hacemos un inventario de cosas que nadie nadie puede tocarte observa todo lo que estamos leyendo nadie ni el diablo lo puede tocar y aquí se te manda alegrarte alégrate gózate de esto si tú haces esto en el cielo se te arregla tu vida en la tierra otra vez la fe en la unión que fe unión es todo lo que yo tengo en el cielo si yo me alegro de lo que ya tengo creo mi amor de lo que ya tengo en el cielo en el cielo en el cielo entonces mi vida en la tierra oye que tremendo es poderosa comienza el reinado hermano santo que tremendo por eso que la gente quiere que el pastor ore por lo de la tierra bueno yo le sigo la corriente pero eso no funciona hermanos míos eso no funciona todas las bendiciones del Señor están en el cielo y tú tienes que estar allá tú eres ciudadano de Sion fuiste traído Hebreos 12 ya fuiste traído al monte santo a la ciudad del Dios vivo al juez de toda la tierra así que tú tienes que pensar como ciudadano sentir como y gozarte en allá y hacer tu inventario de lo que ya tienes hermano y orar así bueno seguimos verso 12 por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre ahora ¿por qué entró el pecado? dice por Dios o por un hombre aquí dice verso 12 el pecado entró en el mundo por un hombre que tremendo regalito trajo Adán hermanos el pecado singular el pecado como entidad no como acciones el pecado como entidad como poder invisible que influencia a las personas el que hace que las personas se suiciden el que le mete en la cabeza la necesidad de juegos y adicciones el que le mete a un hombre la necesidad de adulterar y fornicar el que le mete a la mujer la necesidad de ser sensual y está mostrando su cuerpo hermanos míos creyendo que eso es felicidad ese es el pecado el que te mete en la cabeza que si tienes más dinero estás seguro ese es el pecado el pecado entró en el mundo por un hombre esto es Adán y por el pecado entró la muerte mira que dos regalitos y los dos tenían el relajo que trajo Adán Cristo lo vino a arreglar Cristo trató el pecado y trató la muerte y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron todos estábamos en los lomos de Adán los casi 7 billones de personas estábamos en Adán esa es la ley de la herencia y la misma ley que trabajó encontrar trabaja a favor porque ahora si estamos en Cristo pues todo lo del cielo que tremenda bendición verso 12 por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron todos pecaron traducción viviente cuando Adán pecó el pecado entró en el mundo el pecado Adán introdujo la muerte de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron así es muy sencillo ese hermanos míos bueno verso 13 pues ante la ley había pecado en el mundo pero donde no hay ley no se inculpa de pecado antes de que viniera Moisés había pecado antes que Moisés promulgara la ley había pecado hermano pero Dios introdujo la ley para que haya más conciencia de pecado haya definición de pecado hermano santo que tremendo esto verso la traducción viviente es cierto la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar bueno continuamos no obstante verso 14 no obstante reinó la muerte observa la muerte reina por lo tanto es un rey si la muerte reina entonces significa que es un rey el pecado reina la muerte reina lo mismo entonces la gracia tiene que reinar Dios nos llamó a una conciencia de gracia una conciencia de reinar pero escúchame tú vas a perder tu perspectiva del cielo si tú crees que el amor es definido teniendo cuatro mujeres el amor es definido teniendo los senos más grandes y mostrando esto y mostrando lo otro la vida es definida teniendo cuánto montón de dinero y teniendo miles de títulos tú pierdes la perspectiva totalmente la verdadera perspectiva es que estamos para reinar recuerda si tú no tienes perspectiva de reinar has perdido tu sentido nosotros somos llamados a dominar a gobernar buscar el reino y su justicia para qué para estar gordos para estar enfermos o para reinar qué es lo que te domina un pedazo de polvo de marihuana una hierba como si fuéramos vaca un vicio el desorden las preocupaciones los miedos el virus no el cristiano fue llamado para reinar mucho más reinaremos en vida todo esto es para reinar tú no pierdas la perspectiva cuando tú pierdas la perspectiva tú eres de la tierra otra vez si tú crees que la perspectiva es felicidad no reinas si tú crees que la perspectiva es casas negocios y esas cuestiones tú no reinas jamás la perspectiva es el reino Cristo lo dijo busca el reino y su justicia perspectiva es el reino dice Apocalipsis nos hizo por su sangre reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra es que me encanta el nombre de la escuela de reyes cuando yo oré al señor dame cuál es el nombre yo quiero que tú enseñes a mi pueblo a reinar y ese es el propósito de ver el viviente una verdad que te hace reinar que te libera de las inseguridades te libera de la cobardía te libera de los miedos te libera de la soledad de la pobreza de toda miseria y te quita la perspectiva de arrastrado de la tierra y te da la perspectiva de lo alto que tremendo esto hermanos míos bueno verso no obstante verso 14 no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán el cual es figura del que había de venir traducción viviente sin embargo desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés todos murieron incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán ahora bien Adán es un símbolo una representación federal de Cristo quien aún tenía que venir hermanos bueno verso 15 por favor el tercer mucho más el tercer mucho más hermano santo que maravillosa inventario que tenemos para reinar todo esto a mi me ayuda a tener una perspectiva reinar 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 que maravilloso bueno verso 15 pero el don es decir el regalo cual es el regalo el perdón de pecados la justificación ese es el don Dios te dio un don un regalo se llama justificación de vida porque produce vida podemos llamarlo justificación del cielo porque nos conecta al cielo podemos llamarlo justificación del poder porque nos conecta al poder puedes llamarle en muchas maneras pero tú tienes que entender es una justificación extraordinaria si tú no entiendes esto hermanos tú vas a ser siempre arrastrado 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 que tremendo pero el regalo el don la justicia no fue como la transgresión porque si por la transgresión de aquel Adán uno murieron los muchos abundaron mucho más observa el tercer mucho más abundaron mucho más hermano santo para los muchos la gracia el favor de Dios y el don de la justicia que versículo por causa de Cristo abundó la gracia y el don de Dios dos cosas que tú necesitas para reinar tú no puedes reinar gracias el favor de Dios en la mañana yo tengo gracia tengo favor de Dios voy en pos de aquel que hallaré favor tú tienes que tener conciencia de favor tú tienes que tener conciencia de gracia gracias el favor inmerecible gracias el favor que no puedes ganar hermano santo pues el el favor grande de Dios cada día tú eres favorecido yo recuerdo en Colombia éramos un montón de amigos un montón de muchachos era yo niño jovencito y recuerdo que abrí la puerta de mi casa que llegó el correo y un señor me entregó un sobre de Manila y ese sobre de Manila había la residencia legal para mis siete hermanos mi papá y mi mamá ese favor entre tantas familias y nos cogieron a nosotros se nos regaló esa residencia que tremendo por motivo de dinero por motivo de tantas cosas no podíamos venir así que yo me vine yo solito primero presté dinero dejé todo fue fue horrible pero otra vez es el favor veinte años más tarde yo regresé a Colombia pero ahora con mi esposa con mis hijos y llegué a Colombia y pregunté y Julanito dónde está muerto pregunté el otro Julanito está loco literalmente en el manicomio el Julanito aquel oh está divorciado y bueno yo sabes que mejor dejé de preguntar sabes que es favor te escogieron te escogieron yo tengo esa conciencia yo soy escogido fui seleccionado hay mil personas me llamaron a mí por nombre yo recuerdo había una reunión grande y vino un profeta de Rusia y ese hombre yo estaba bien atrás y de repente ese hombre se levanta en el micrófono Joel no dijo la coli perdón Joel aquí hay un hombre un muchacho llamado Joel y yo dije wow la gente y el único Joel en esa sala era yo la gente volteaba yo me tuve que poner porque el único Joel era yo me tuve que poner de pie y él me dijo ven acá entre tanta gente yo fui seleccionado y él me llamó al frente puso su mano sobre mí y comenzó a profetizarme literalmente todo lo que yo estoy viviendo todo si yo fui seleccionado escogido entre los ocho hermanos de David el menor el octavo era él él fue escogido eso es el favor de Dios gracia es el favor que te escogieron a ti detrás de la manada y te llamaron al frente al final de la línea y te llamaron al frente de la línea así que pues mucho más la gracia de Dios y el don de Dios que tremendo por la gracia de un hombre Jesucristo otra vez repito ese versículo tan trascendental versículo 15 hermanos pero el don no fue como la transgresión porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos otra vez por una transgresión murieron todos todos los 6 billones de personas pero ahora mucho más abundó hermanos para los muchos la gracia de Dios y el don de Dios el don de justicia y la gracia por causa de Jesucristo se me dio esto ya tú lo tienes y por qué andas mendigando por qué tienes conciencia de ser último por qué tienes conciencia que tú no puedes por qué tienes conciencia de esto es por qué por la medida de la tierra tú tienes que rechazar esa medida y tomar una resolución de fe y de alabanza primero entenderlo segundo creerlo tercero festejarlo tú tienes que festejarlo hermano santo me encanta lucas 15 cuando se encontró la oveja perdida hubo fiesta se invitó a las amistades hubo fiesta luego cuando se encontró la dragma la moneda perdida también se invitó a las amistades y hubo fiesta cuando regresó el hijo perdido también hubo fiesta oye y por qué tú y yo no podemos tener fiesta lee romano 5 haz un inventario invita a tus amigos y le dice sabes que la fiesta es romano 5 el inventario hoy quiero que me acompañan yo tengo la festividad tengo el inventario de romano 5 no tengo ira soy reconciliado mucho más tengo favor y mucho más tengo el don de justicia oye eso es verdadera festividad lo primero lo entiende segundo lo cree tercero lo festejas porque la fe requiere festejar la fe necesita que te regocijes la fe para hacer fe si no hay fiesta el cristiano es por eso que el lunes tengo fiesta martes tengo fiesta miércoles tengo fiesta porque todos los días necesito tener porque mi padre es alegre que maravilloso esto bueno la traducción viviente pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios pues el pecado de un solo hombre Adán trajo muerte a muchos pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre Jesucristo por medio de ese otro hombre aleluya que bendito otro con razón cuando yo entendí esto yo le decía a mi esposa te amo con el amor de otro tengo felicidad con la felicidad de otro tú sabías que tú tienes la vida de otro Romano 5 es la definición de la vida de otro tú y yo tenemos la vida del otro se llama Cristo en nosotros la esperanza de gloria así que no es tu felicidad no es tu alegría por favor deja de tener alegría de la tierra alegría de arrastrados alegría de evangélicos tú y yo tenemos la alegría de lo alto mucho más tenemos la alegría de él el gozo de él por él yo tengo el favor del Padre por él yo tengo la aceptación del Padre por él yo no tengo la ira del Padre por él yo tengo una amistad que no se puede romper tengo una reconciliación por él por él por él ahora si me salgo de él ahí sí me frío no me puedo salir de él en él en él hermano santo bueno verso 16 estamos casi casi para terminar verso 16 y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno que pecó porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación un solo pecado oíse pecado Adán tú tienes que ser bien horrible nosotros pensamos nosotros no consideramos la magnitud de ese pecado por el pecado de Adán hubo maldición fue excluido el pecado de Adán todo el mundo fue declarado pecador oye ese pecado es serio sabes cuál es ese pecado no necesito a Dios yo puedo vivir mi vida solo independencia ser el centro tener yo el control ese es el pecado Adán creerse por sí mismo yo puedo razonar con mi mente yo mi opinión esa es la esencia del pecado de Adán qué horrible es ese pecado que por ese pecado se me manda al infierno eternamente y no es suficiente por eso que Cristo tuvo que ir allá con valor de eternidad y pagar lo que yo tenía que pagar yo tenía que pagar eternamente en el infierno millones de años no es suficiente y Cristo lo pagó por mí así que eso es maravilloso repito el verso 16 y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación la traducción viviente y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre o sea ese regalo es más grande cierto hermano Adán perdió el huerto Adán perdió el dominio Adán no perdió el cielo porque Adán no tenía el cielo Adán perdió un huerto maravilloso Adán perdió la capacidad de escuchar y ver y hablar con Dios todo eso lo perdió pero el regalo es más grande de lo que él perdió si Adán perdió un huerto Cristo no es tan solo nos da el huerto sino que nos da el cielo si Adán perdió el dominio en la tierra en Cristo tenemos el dominio en la tierra y en el cielo contra principados potestades así que el regalo es mucho más mucho más que tremendo eso es glorioso y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre pues el pecado de Adán llevó a la condenación pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios a pesar de que somos culpables de muchos pecados que versículo maravilloso eso no me canso de leerlo no me canso eso es glorioso hermano santo el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos 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 aleluya que regalo más glorioso justicia de Dios en Cristo es el mayor regalo y es más que un decreto se me hizo justo no tan solo se me declaró justo se me hizo justo cat isteni se me constituyó justo todas las fibras de mi espíritu es justicia de pared a pared mi espíritu es justo tan justo es que el Espíritu de Dios mora allí el Espíritu Santo que es tan santo no puede morar en cualquier lugar entonces cuando Cristo resucitó que ya me declaró me dio su justicia perfecta justicia de sangre justicia de muerte justicia de obediencia entonces ahora ya soy justo ahora el pudo soplar el Espíritu sobre mí solo entonces podíamos recibir el Espíritu Santo por lo tanto el Espíritu de Dios mi espíritu son uno indisoluble es una unidad inquebrantable indisoluble eterna mi espíritu de pared a pared es justo santo el Dios de los cielos mora allí y entre más lo creo y lo comprendo más me hago sensible más se despierta más me habla el problema no es que háblame Señor no, no el problema no es que Dios háblame el problema es que yo no escucho ¿por qué yo no escucho? porque soy de la tierra soy un arrastrado de la tierra pero cuando yo comienzo a entender a entender la obra de la cruz cuando yo comienzo a entender lo que ya me lo que me pasó a mí entonces me comienzo y permanezco y hago fiesta delicia entonces ahora me vuelvo sensible se despierta otra vez se despierta la comunión lo que ya tengo hermanos míos me vuelvo sensible a lo que oh esto es lo que yo tengo comienzo a escuchar su voz comienzo a escuchar su dirección su unianza que maravilloso bueno entramos al cuarto y último mucho más se encuentra en el versículo 17 son 21 versículos así que estamos casi para terminar versículo 17 por favor pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte otra vez por la transgresión donde Adán reinó la muerte observa que la muerte reina por el pecado donde haya pecado donde haya conciencia de condenación donde haya conciencia de miseria hay reino por eso que todo cristiano con conciencia de la tierra el rey muerte va a reinar pero todo cristiano con conciencia de lo alto el rey muerte no puede reinar sino que va a reinar la gracia la gracia para reinar necesitas tú del cielo la muerte para reinar tú necesitas ser de la tierra así que deja de ser de la tierra porque es inevitable la muerte va a reinar sobre ti pero si tú eres del cielo piensas en el cielo crees del cielo hablas del cielo lo que reina es la gracia verso 17 pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte mucho más mira ese inventario del cielo wow no es poquito mucho más reinarán en vida por uno solo ahí está conciencia perspectiva de reinado por uno solo jesucristo los que reciben el verbo allí es continuo recibe y siguen recibiendo lunes recibo martes recibo hoy viernes recibo justo hoy tenemos vigilia yo voy pero prendido yo voy pero para dar para reinar en mi casa reino con mi esposa reino los nietos estaban aquí oré por ellos reino con ellos la casa que estoy reconstruyendo reino mire no hay nada que no tenga conciencia de reinado hermanos la escuela de reis y sacerdotes estoy reinando verdad viviente estoy reinando nada por favor desecha las perspectivas del miedo el que piensa en el miedo la muerte reina sobre él hermano santo pero el que piensa de lo alto la gracia reina que maravilloso es tu hermano santo repito pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben y continúan recibiendo la abundancia la gracia y el don de la justicia para tu reinar necesitas dos cosas gracia y el don de justicia tu no puedes reinar nada más que en gracia por eso que hoy día hay gracia 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 oye y nos reinan tu ves sus vidas muertos divorciándose con cáncer con tristeza porque tu no puedes reinar con gracia solo tampoco puedes reinar con justicia solo se necesitan los dos combinados tu tienes que Cristo vino lleno de gracia y verdad ahí están los dos y vimos su gloria tremendo como pueden ver gloria en ti gracia y verdad aquí le llaman a la abundancia la gracia y el don de la justicia se te va a ver gloria se te va a ver el reino es el canal para reinar abundancia la gracia y el don de la justicia que es la gracia he sido escogido para recibir el favor de Dios que maravilloso ten cada día que es el favor tener el lugar correcto el momento correcto el tiempo correcto fue Ruth que dijo voy en pos de aquel que hallaré gracia y se encontró Ruth 2.2 y Ruth 2.3 se halló se encontró que comenzó a recoger espigas en los granos en los campos de Boaz resulta que ella termina casándose con el dueño y terminó ella siendo dueña ese es el favor encontrarse en el momento adecuado en el lugar adecuado con la persona adecuada esta semana con mi esposa fuimos a votar a sufragar tremendo yo me decía ya estamos aquí vamos a hacer la pregunta verdad que si vamos hicimos la pregunta Dios mío teníamos tanto favor yo venía pero con el cielo mi corazón estaba hinchado reino en la tierra y el proyecto que vamos a hacer se hizo fácil increíble favor es tener conciencia que todo ese es el cielo en la tierra repito Ruth Moabita viuda pobre despreciada sin hijo sin marido ella dijo voy en pos de aquel en que hallaré favor hallaré gracia y se encontró en los campos de Boaz que maravilloso aquí tú vas a reinar en vida si tú recibes cada día lunes yo recibo de hecho este es el versículo favorito de mi esposa Romanos 5 17 es el versículo de toda la Biblia es el favorito que ella lo repite lo repite lo repite yo recuerdo que cuando ella trabajaba en Nueva York en un banco ella salía joder ya me voy yo te despido con abundancia la gracia el don de la justicia ella salía ella comenzaba en el banco yo recibo la abundancia la gracia el don de la justicia y era increíble favor 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 bendiciones bendiciones que le ocurría cuando veníamos de Nueva York para Texas veníamos en el camino con nuestros muebles y cuestiones vamos con la abundancia la gracia el don de la justicia tú no puedes reinar sin estos dos elementos memorízate memorízate repasa anótalo escríbelo por favor bueno la traducción viviente pues el pecado de un solo hombre Adán hizo que la muerte reinara sobre muchos pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre Jesucristo observa tú vas a vivir encima de la muerte encima del pecado de hecho cuando tú te encuentras en el cielo tú estás encima de Rebeca vino encima de un de un camello para encontrarse con su esposo en la tierra prometida que maravilloso cuando tú estás en el cielo tú estás encima de la muerte y encima del pecado por favor ora por tus hijos de esta manera como yo recibo la abundancia y la gracia el don de la justicia desde el cielo y toda muerte y todo pecado sobre mi hijo está debajo de mí por lo tanto yo reino ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús sobre esto aleluya que tremenda oración te estoy enseñando por favor escríbela ponla en práctica que tremenda bendición otra vez hermano santo yo estoy en el cielo yo recibo la abundancia y la gracia y el don de la justicia y reino por encima de la muerte y el reino por encima del pecado toda muerte todo pecado en mi hijo en mi hija en mis nietos en el nombre de Cristo yo reino sobre ellos y declaro la abundancia y la gracia y el don de la justicia sobre mi familia reino ahora en mi casa reino ahora en mi familia en mi matrimonio en Cristo Jesús hace esto todos los días con fe y con entendimiento y con alegría y hace una fiesta para que tú veas ¿por qué te digo hace una fiesta? porque dice Salmo 23 Jehová mi pastor y nada me faltará y se prepara mesa adereza mesa delante de mis enemigos eso es fe en acción que tremendo secreto bueno verso 18 amados míos así que como por la tangresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida ¿qué fue lo que vino? hermanos por causa de Adán vino la condenación a todos los hombres por causa de Cristo ¿qué fue lo que trajo Cristo? nada menos justificación de vida justificación soy tú le puedes poner justificación del cielo justificación de victoria justificación de poder justificación de sabiduría justificación de inteligencia justificación de relaciones porque esa justificación te dio el acceso al Padre a mí me gusta llamarle justificación del Padre porque me da nada menos que al Padre de hecho estira los brazos y abraza al Padre por la condenación de Adán me separé del Padre por la justificación de Cristo regreso al Padre Abba Padre por el Espíritu ahora te digo Abba papito te abrazo ahora mismo te abrazo papá yo ahora estoy encima del pecado encima de la muerte aleluya toda miseria todo miedo todo vicio toda fornicación todo adulterio toda impureza toda mentira no gobiernan sobre mí toda deshonestidad toda indignidad toda debilidad no gobiernan sobre mí sobre mis huesos no dominan nada sobre mis músculos sobre mis órganos no dominan nada aleluya eso es lo que tú tienes que orar ¿por qué? porque nada menos se te dio justificación de vida yo le llamo también justificación de lo alto te puso en alto encima de tú no estás abajo tremenda no dice la escritura que el salmista dice claramente te dio un cántico nuevo muchos lo escucharán y se asombrarán y te puso encima de la peña que tremendo que tremendo Dios haz señal para bien para que muchos lo vean y eso es lo que tú tienes tú no estás por abajo en pobreza en miseria una hermana dice yo tengo justificación de vida yo me abrazo al padre por lo tanto ahora yo diezmo todas las semanas wow y hasta la fecha no ha dejado de diezmar porque está diezmando con el diezmo de otro justificación de vida es que tú tienes acceso a todo lo de Cristo todo lo que Cristo es y tiene y se le dio tú tienes acceso a justificación de Cristo justificación de abundancia justificación extraordinaria justificación de lo alto justificación del padre ahí está es tan infinito le puede llamar tantas cosas justificación de inteligencia justificación de paz justificación de reposo de reconciliación justificación de amor oye que tremendo esto es trascendental que tú lo entiendas por eso que yo quería traer estos estos capítulos porque es el fundamento del creyente y no es suficiente que tú lo escuches una vez una sola vez tienes que repetirlo 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 y ora por mí para que Dios me dé la gracia escribir el don de la justicia ese libro tiene que salir muy pronto y no puede ser un libro que creo que tiene que ser una enciclopedia varios tomos hermanos míos que maravilloso estoy trabajando en esto ora ora simplemente ora yo no te pido ni un centavo de dinero de hecho yo no ruego a nadie un dinero yo tengo justificación de vida pero si te suplico ora ora por verdad viviente ora lo único yo te doy todo gratuitamente pero te suplico a ti ora si esto te ha bendecido tú tienes una deuda entonces hermanos míos porque yo te estoy dando riquezas extraordinarias riquezas que no son corrompibles y eso trae verdadera libertad justo hace una hora una hora y media una hermana que no me escribe pastor mi vida ha sido cambiada he conocido un cristianismo de vacío me escribió un cristianismo de vacío pero con conocer esta verdad mi vida ha cambiado totalmente que tremendo que tremenda bendición bueno la traducción viviente verso 18 dice así es un solo pecado de Adán trae condenación para todos pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos wow vida nueva ya tú no tienes vida vieja remendada yo no quiero que Dios remienda nada yo tengo vida nueva hermanos míos yo tengo vida soy desde mi espíritu que soy es la vida de Cristo la vida de lo alto vida del cuerpo es vida bio biológica vida del alma vida psiquis psicología pero vida del espíritu es vida soy yo he venido a traer vida y vida en abundancia soy en abundancia donde está en mi espíritu cada vez que tú comes la santa cena toma la cena del señor estás desgadando un paso de fe que estás en vida soy que maravilloso esto maravilloso una relación correcta con Dios y una vida nueva para todos nosotros vida soy verso 19 porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos capistemi oye que palabra tan importante escúchame constituidos pecadores por la desobediencia de él fuimos constituidos pecadores yo no sé cuando fui engendrado por Adán no se me dio un papel oye toma este papel tú eres pecador no más que declarado yo era yo era yo no soy pecador más peco pero yo soy un justo pecando yo no soy pecador más yo no soy un pobre miserable pecador esas canciones yo pobre pecador yo no las puedo cantar porque es una mentira así que por la desobediencia de Adán yo fui constituido aprende esta palabra griega capistemi recuerda istemi es la posición recta aceptable delante de Dios upo istemi es debajo el cimiento la fe es el upo istemi el cimiento la certeza hermano la convicción pues es el donde está mi pies puesto y capistemi es haber sido constituido haber sido traído tú no te trajiste no hay religión no hay esfuerzo no hay ayuno no hay oración fue por la justicia el acto de otro la justicia perfecta de Cristo su sangre perfecta su muerte perfecta su obediencia esas tres es lo que él hizo su vida perfecta él obedeció perfectamente su sangre perfecta que derramó y su muerte perfecta que le entregó en el calvario esas tres justicias es justicia perfecta es lo que Dios demanda y por esas tres cosas que es una es una justicia perfecta que se llama justificación de vida se me dio a mí capistemi se me trajo porque yo no era yo era constituido capistemi pecador pero se me arrancó por la muerte y se me renació y se me trajo constituido justo yo soy justo de pared a pared todas mis entrañas de mi espíritu son justos tú eres capistemi colocar asentar permanentemente hacer perfectamente justo aprende esa palabra capistemi por favor que tremendo esto hermanos míos que es te recomiendo el módulo de la escuela de reyes el don de la fe donde explico esto con lujo de detalles pero bueno la traducción viviente por un solo por uno solo se desobedeció a Dios muchos pasaron a ser pecadores pero por uno solo que obedeció a Dios muchos pasaron a ser declarados justos constituidos justos es más que una declaración den cuidado es más que un nombramiento constituidos a haber sido una fibra engendrado engendrado es lo que realmente regenerado nacer de nuevo hermanos míos se me se me hizo nacer justo ahora amo hacer cosas rectas amo la ley porque mi espíritu ama la ley no dice el apóstol Pablo en Romano 7 que lo vamos a ver después yo con mi mente sirvo a la ley de Dios amo la ley de Dios porque porque está dentro de ti pero con tu cuerpo este cuerpo de pecado sirve a la ley del pecado hermanos míos donde el clama miserable de mí de esto lo vamos a estudiar después otra vez en tu espíritu eres una nueva creación constituido justo ya tú no eres el viejo hombre hermano santo otra vez viejo hombre en el alma la vieja naturaleza que es según la carne carne es que depende de los sentidos lo que toco lo que palpo lo que yo razono lo que yo mi lógica mi intuición mi razón esa es carne mi fuerza Pedro dijo yo doy mi vida por ti la fuerza de Pedro esa es carne y eso se va renovando bueno después hablaremos eso más en detalle cuando entremos en romanos 8 gloria sea al señor verso 20 pero la ley se introdujo para que el pecado abundase otra vez para que fue introducida la ley para que sobreabunde el pecado o sea se nos muestre se nos haga conciencia yo vea cuan pecador yo soy y las 6 palabras que describen la ley son gloriosas y la última hermano es Mishpat y Mishpat me da la conciencia de mis valores por eso que la ley vino a enseñarme a mi darme conciencia de mi porque yo no me conozco este alma mía aunque mi espíritu es 100% justo esta alma se cree correctita por la corazón el salmista dice en el salmo justo 19 donde están las 6 descripciones de la ley dice guárdame de los pecados que me son ocultos guárdame de las soberbias de las cosas que se me esconden ay es que mi esposo es bueno Dios se haría un gran favor si salva a mi esposo no conoce la ley necesita que la ley demuestre que no hay ni siquiera uno no hay ni uno todos se hicieron inútiles para que todos queden bajo el juicio de voz de Dios y toda boca se cierre la ley fue dada para eso así que este hermanito o hermanita que no ve el pecado de esa manera sabes que necesita no gracia no don necesitas más ley porque la ley fue dada para que sobreabunde el pecado la ley fue dada para que mi boca se cierre oye que tremendo eso a mi me ha ayudado tremendamente te recomiendo por favor hacer el pastor Joel que está gratis en el internet en cuanto a la ley que maravilloso donde enseño que es Picut Mishba donde yo enseño que es Kun donde enseño Torah donde enseño Mishba que tremendo por favor ser muy dirigente bueno pero la ley se introdujo para que el pecado abundase para que yo tenga conciencia para que yo me dé cuenta mas cuando el pecado abundó aleluya sobreabundó la gracia bendito sea el nombre del señor maravilloso yo me deleito en eso porque el pecado se enseñorió sobre mi y me arrastró pero ahora tengo reinado por la gracia bendita gracia traducción viviente la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado ahí está clarito 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 para que todos se dieran cuenta que tu no eres el angelito que tu hijito no es el angelito que es por eso que es tan importante hermano santo la magnitud si todo lo que tu hagas aunque sea bueno dice todos hicieron no hay ninguno bueno todos hicieron inútiles todo lo bueno que hacemos es para nuestra propia gloria porque si yo no busco a Dios es pecado el no buscar a Dios el no dar gloria a Dios el no honrar a Dios el que no no rendirme a Dios ese es el pecado esencia si tu tratas de ser bueno aparte de Dios eso es maldad delante de Dios ser bueno aparte de Dios sin Dios sin necesitar a Dios es pecado que tremendo y por ese pecado número uno el que hizo Adán entró la muerte y reina oye que tristeza y espero que la ley te enseñe y te cierre la boca y quedes bajo el juicio traducción viviente la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado pero mientras más pecaba la gente más abundaba la gracia maravillosa de Dios que glorioso y terminamos para que así como el pecado reinó por la muerte así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro te das cuenta que el pecado reina por la muerte pero ahora por causa también la gracia reina por la justicia entre más entendimiento de justicia más gracia recuerda las dos la abundancia de la gracia y el don de la justicia entonces la gracia va a reinar donde quiera que haya justicia por eso que el pastor juele enseña justicia 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 dale y dale y dale ¿por qué? porque entonces comienza a reinar la gracia alabado sea el nombre de Dios Padre gracias por esta meditación gracias por esta casa de crecimiento gracias por cada hermano que diligentemente está escuchando y poniendo en práctica esto bendigo todo por corazón toda alma todo hermano y dirige esta palabra a todo aquel que necesita gracias Señor reinamos por la abundancia de la gracia y el don de la justicia te abrazo por la justicia de vida tenemos la justicia del Padre tenemos la justicia de sabiduría tenemos justicia de entendimiento justicia de bien justicia de provisión que realidad tan gloriosa la justicia me dio la posición correcta y ahora reinamos gracias 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 en Cristo Jesús amén amén muchas gracias amados míos un abrazo a cada uno amén 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 amén